Del Perú, la señora Chabuca Granda, el surco. Dentro de un surco abierto y germinal, un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, y con agua de un arroyo de oscuridad. Música Un surco abierto y germinal, un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Mala guerra siempre se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr, al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto y lucero se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Música En una hora triste quise cantar, Y dentro de mi canto quise llorar, y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar. Música Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar, Música Amalaya la hora en que fui a gritar, Música Amalaya la hora en que fui a gritar, Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No me llegó la hora de clarinar, No me llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Música